Sopilo Porque está en la granja avícola En la prisión... No, en la prisión no Bueno, ya no vamos a dar cuenta dónde está Sopilo Ya estaría bueno que sacaran eso A ver si te puedes subir ahí arriba No Porque, o sea... Fue una buena zona Así como hay cientos de zonas muy parecidas a esta Y esta es la única que está atapiada Que no? Está mal que haya cantero, pero tampoco da para que Anden cancelando zonas Capaz que más adelante Le meten un Un mod O un evento donde eso se abra Nada, claro Ay, 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 lo quita Uy, la prisión está flotando No, 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 no No cargaba mal a mes Sígueme loco, lo siguen Ey, sí, lo que va a hacer Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Tiros O acá hay... Insumible Vamos derechito nomás Me parece que ya lo encontraron Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Tiros 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 Hay mucha munición acá, mirá. Mirá toda la munición que hay, boludo. ¿Vos necesitás? No se metan, no se metan, no se metan, no, 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 hay un gorbo, hay un gorbo. Había un gorbo. Escucha ese estirito. ¿Dónde hay fuego acá? Viene corriendo. Cansosa gallina, boludo. Sí, son cansados ahora, boludo. Estoy deseando heladito, loco. ¿Blue Bell? Sí, yo lo quito. ¿Hasiste Blue Bell en Mendoza? ¿Dónde lo hasiste? ¿El qué? El Blue Bell. No, 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 sí, este loco. No, no, sí. Porque capaz normalmente hay muchas cosas que le decimos de otra manera. No, una marca, una heladería. Ah, no. La más cheta. No, capaz que era un capital en Mendoza. Ah, la más cheta. Ah, asusté. Porque acá, yo soy de General Alvear, soy una ciudad chiquita. No, 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 no. ¿Tiene miedo la loca? No tengo manos, pero es un rato. Pues subí. No subes. Venga la cara, boludo. Bueno, este bicho nuestro. Acuérdense que por allá arriba, donde estábamos nosotros, lo pueden ver. Allá mismo se están tirando, donde estábamos nosotros. Así que ten cuidado. Sí, sí. Fada. Están pegándole un poco. ¿Qué hay? Tengo miras de poco. Hay PR, hay PR, cuida que. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. No duraron nada. No pasa nada. ¿Qué pasa, bro? Cuidado. Sí, no. Están adentro. Están adentro, sí. Metámonos, metámonos. Vamos. Sí, viste. Ninguno tiene escopeta, ¿no? No. ¿Por acá abajo? Sí, metámonos por abajo. Agarrámoslo, buscamos. Que se vea toda la mierda. A lo loco, ¿eh? Eh, pero no hay entrado. No, no hay una ascensora allá. Arriba, ¿eh? Ya te están dando, boludo. Sí, sí. Acá. Le di a uno el ascensor, es solo malo. ¿No hay otra salida? Acá, acá. Cuidado de atrás. Siento gente abajo, ¿eh? Una bruja acá, ¿eh? La verdad. No pasa nada. Ah, ya, ya. Ahí están. A ver, yo tengo miedo. No, adentro sacás. Ah. A ver, loca. Está esqueando. No hay otra. Correte, correte. Correte. Correte, 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 correte. Correte, 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 correte. No le den mucha charla. Uy, qué hijo de... Me va. Vamos, 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 vamos. Decí que traigo la de asfixia, boludo. Ahí arriba. ¿Dentro? Hay gente más allá encima. Uy, la puta madre. Qué pelotito que soy. ¿Fuerte uno? Bien, bien. No le den más cara, ¿eh? No le den mucha charla, ¿por qué? Cúbre. Cúbrete y no te asome. Sí, sí, sí. Cuando esto, cuando esto no podés. Le pego uno. Uy, hay varios, hay varios. De aquel lado. Otro. Lleno, ¿eh? Van, bien, tratan de venir al lado izquierdo. Tener cuidado. Uh, lo engancharon al compañero. Está allí no entramos acá donde está el monstruo, ¿eh? Anda con él, anda con él. Métete la casa con él. Uy, la puta madre. Métete la casa con él. Métete la casa con él. Una ballesta, ¿no? No sé, nunca lo llegué a ver. No sé, una ballesta, me pego. Sí, ya lo vi. Infeliz de mierda acá ya. Te reí, boludo. Salí rápido. Cuidado, que me pasa. Ya donde salí. Págalo, patrán, patrán, metete la casa. Vos tranquilo, yo nervioso. Hay uno que pega desde acá, no sé dónde. Acá están. Ahí están. Están dos acá, ¿eh? Ahí están campeando dos. ¿Se han agarrado la pista? Siguen campeando acá, ¿eh? Entra casita y dos. No se muestran, boludo. No se muestran. Muerto. Sí, Darín. Murió otro acá, ¿eh? Murió otro acá. Vuelvo, 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 vuelvo. ¿El de afuera murió? Sí, sí, murió otro. Voy a saquearlo porque no tengo... Dale. Tengo dos más acá, ¿eh? Están de aquel lado, la gente. Sí, de mi lado están, ¿eh? Ahí me estoy curando. Vamos a ver esos tiros, boludo. Ahí están, son dos. Bueno. Vamos a ver. ¿Voy para abajo? No, me quedé sin nada. Ahí va uno. Qué tiro que le puse a ese, boludo. Más allá, ¿no? Oye, lo del pelado, cubrí mejor. Dale. Ay, son millones, boludo. ¿Dónde está, loco? ¿Usted la visión? Ah, bueno, podés. ¿Metámonos a la casa con él? Sí, pero anda llegaste a la casa. A ver. Yo te sigo, dale, yo te sigo. No tiene nada cerca, ¿eh? Voy, 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 voy. Mete, 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 mete. ¡Ah, loco! Bien, botequín. Listo. Me curo al mango. Ahora. Vamos a ver dónde están estos intelizos. Agarra, agarra el premio. Sí, anda, agárralo. Usa la visión, bojo. Necesito balas. Sí, se marca, loco, ¿dónde está? Allá. ¿Para aquel lado, maestro? Para el sureste. Arriba, ¿no? Por acá. ¿La marca de vuelta? Están acá. Están acá, están acá. Están cerca. ¿Dónde? Afuera, 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 afuera. ¿Están acá conmigo? No se muestre, loca. Me quedé sin bala. Si no corremos de acá, ¿eh? Si no nos vamos a la mierda. Creo que son los últimos dos. Uh, quemé uno, quemé uno, quemé uno. Lindo, lindo. Muerto, 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 otro. Queda uno. Usa la visión, Locke. Para aquella zona, me lo muevo. Claro, le doy. ¿Para acá? Para el noroeste. Está tan lejos, entonces. Está para allá, está para allá. Está para acá. Uh, qué bueno, Locke. Qué bueno. Oh, está acá, está acá. Miren, está ahí cerca de mi cuerpo. Vayan, juntitos, juntitos. Está ahí a la derecha. Visión, loca, visión. Derecha, derecha. Sí, está ahí metido. Está campeando el cuerpo. Donde subimos nosotros, donde subimos nosotros, ahí. Así que, cúrense. Ahí está. Lleva una. ¿Dónde está? ¿Vantá, levantá? Yo ya no, yo está ahí a la derecha. Ayuda, ayuda, ayuda. Bien. Bien, boludo. Bien, bien. Server vacío, Locke. Server vacío. Levantalo, levantalo. Server vacío, Locke. Dios quiere que esté vacío, ya. Mirá. Mirá, ballesta. ¿Eh? Mirá, la ballesta de mierda. Hay una... Una gran rara, me parece. ¿Vultieron todo? Como bajo muñeco, ¿no? Como bajo muñeco, ¿no? Pero no tengo... No tengo a nadie cerca, ¿eh? Estamos bien solí. ¿Demunición? No tengo espacio para vivir. Con el hit. Uy, tengo la extracción ahí, nomás, mirá. Vamos, nomás. Mirá lo que es todo. Mira, mira, llega hasta... Armas caca, son armas caca. Esto no es para cerca. Bueno, vámonos. No. Tengo tres segundos para mirar. Y fijá, ch... Uy, mirá, caí parada. Me mató como cuatro, loca, ¿no? Ya no vamos a dar cuatro. Qué grande, loca. ¿Cómo juega la, loca? Oh, me han pegado, dirá vos. Aprendí a jugar, a la loca. Me ha toqueado nomás, pero bueno. No. Bien, boludo. Tres horas y un minuto para salir. No jodido mal, pelado. ¿Cómo? A un pelado que había afuera le metí un tiro en la cabeza. No jodido mal, pelado. ¿Eh? Perros. Ah, tiene más lugar. Esa munición de la loca. El refleje tiene mucha sensibilidad, boludo. Ah, cambiale. ¿Qué pasa si mandó un pelado? Cambiale. No, no se mueren. Son... Tadio... Limpieza. Limpieza de servidor. Increíble lo que ha hecho la loca. Me ha dejado no nadado. Con armas suyas y todo. Se quedó flipando. Estoy flipando, loco. Flipando. Qué locura. La mocha. Había uno que no sé cuántos tiros le metí, no se moriría. Eso llevan habilidad y algo deben llevar. Sí. Y... Y... ¡Gracias!